Música Y el palo hacia arriba Música Todo el amor que te pide que fue poco para mi Por eso hoy te vas, te matas y me dejas y tu amor Sabes por qué es que sin ti, todo será difícil Sabes por qué es que sin ti, ya nada será igual Dime que hice mal, para que hoy me dejes amor Dime que fallé, para perder tu amor Dime que hice mal, para que hoy me dejes amor Dime que fallé, para perder tu amor Todo el amor que te pide que fue poco para mi Por eso hoy te vas, te matas y me dejas y tu amor Sabes por qué es que sin ti, todo será difícil Para mí, sabes por qué es que sin ti, ya nada será igual Dime que hice mal, para que hoy me dejes amor Dime que fallé, para perder tu amor Dime que fallé, para perder tu amor Y tú regulation que falle, para perder tu amor Mejor estar así porque estuve mucho tiempo Estuve mucho tiempo peleando ahí abajo, ahogándose Música y en palmas arriba Te huele a mi que te vi, que fue poco para ti Por eso hoy te vas, te matas y me dejas sin tu amor Sabes muy bien que sin ti, todo será difícil para ti Sabes muy bien que sin ti, ya nada será igual Dime que hice mal, para que hoy me dejes amor Dime que fallé, para perder tu amor Dime que hice mal